Una de las principales preocupaciones de la Cámara de Tostadores de Café es la rentabilidad del Producto Nacional, situación que podría mejorar con la aprobación de una reforma a la Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, que reduciría de 0,25 a 0,10 el impuesto que deben de pagar los productores sobre el costo de la propiedad donde desarrollen sus cultivos. En este momento sí creemos que podría perjudicarlos mucho, ya que sus terrenos han sido valorados en una forma excesiva, no de acuerdo a su vocación de agricultura, sino a otros usos, como el urbanístico o el turístico, y esto pues definitivamente el sector agrícola no estaría en posición de poderlo pagar, esto afectaría mucho y desmotiva a los agricultores a continuar con su actividad. Según la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, las reformas están a la espera del criterio que emita una nueva comisión creada por el Poder Ejecutivo. En este momento el proyecto fue convocado y lo tengo yo en la Comisión de Asuntos Municipales. Hay que aclarar que aunque lo tengo formalmente, se está trabajando en la Casa Presidencial a solicitud del Poder Ejecutivo y ahí hay la diputada Sianne Villalobos, está integrando esa comisión donde está la ministra de Agricultura y creo que el sector agropecuario de este país. En medio de este panorama, la Cámara de Tostadores pide al gobierno la aprobación de las reformas, ya que según ellos el futuro de la producción de café y otros productos y sus utilidades dependen de esto.